Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy, aquí estamos un día más. Hoy hay un tema que es muy divertido. A mí me parece que es un grupo de animalitos que nos van a hacer reír un ratito. Así que nada, ahí vamos. Empezamos con la epopeya de la zarigüeya. Que además yo he puesto este título porque rima y porque una epopeya es una historia narrada de las hazañas de un héroe. En este caso, nuestra heroína es la zarigüeya. Que en lugar de elegir atacar, elige hacerse la muerta. Ya lo veis, es muy interesante. Bueno, es un mamífero, ya lo veis, no de pelito, no es un pájaro, no es un reptil, no es un anfibio, no es una bacteria, vale. Es un mamífero marsupial, vale. Aquí tenemos el nombre del que viene en Virginia, de Delfis virginiana. Y bueno, sobreviven, sobre todo, vive en, sobreviven y vive en Norteamérica. Pero en una situación, en una zona de California en la que nunca había estado. Pero bueno, ya hablamos algunas veces de las introducciones de especies. Y ya sabéis que, bueno, que es complicado, ¿verdad? Pero por suerte, en esta situación, la verdad es que no ha aumentado la población, no se ha expandido alarmantemente por ninguna zona, a lo cual por ahora podemos estar tranquilos con las hazañas de huellas. Bueno, el cuerpecillo ya lo veis, que es así redondito, alargado, y tiene una cola, y veis que tiene unos pulgares oponibles en la pata trasera. Luego vamos a parar las huellas y lo vais a entender un poquito mejor. Bueno, y aquí la vemos que está muerta. ¡No! No, 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 no está muerta. No, 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 está de parranda. Está haciéndose la muerta, ¿vale? Son nocturnos. Y entonces, ellos van por ahí, pu, 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 en busca de alimento, para encontrar pareja, para relacionarse, y de repente les aparece un depredador. ¿Y qué hacen cuando aparece un depredador? ¡Pum! Emiten primero, expulsan un fuerte olor apestuoso, con lo cual el depredador se queda noqueado, y a continuación se tiran al sol y se hacen las muertas. De esa forma, muchos de los depredadores, que lo que quieren es cazar y caer bien de animales vivos, pues dicen, bueno, ya está muerta, esto ya está podrido. Así que, no las tocan. Y de ahí su estrategia, porque ellas podrían haberse lanzado al cuello del depredador y luchar hasta morir, pero en realidad es una heroína, en la que, en vez de luchar, decide sacarse de la escena y pasar desapercibida. Bueno, pues, parece que les funciona, porque si no, no estarían aquí. Así que aquí tenéis un pequeño gif animado, en el que se ve lo contrario. ¿Cómo se levantaría la zarigüeya? ¡Uy! ¡Que mi zarigüeya está muerta! ¡Ay! Se levanta y le dan sus todos los niños. Y comen insectos, hojas y flores. Ya veis que ni siquiera atacan, y nada, a ellos sobre todo les gustan las cosas nutritivas así y fáciles de coger. Bueno, y aquí tenéis unas cuantas fotos que llaman mucho la atención. La primera es la boca. ¿Veis que esa boca está llena de dientes? Tiene miles de piños ahí dentro. ¡Cincuenta dientes! ¡Cincuenta dientes! Es una verdad. Y luego tienen... Las hembras, hemos dicho, son marsupiales. Que es raro, ¿verdad? Es marsupial en esta parte del mundo. En esa parte del mundo. Porque habitualmente las marsupiales ya lo hemos dicho, viven en la oceanía. Bueno, pues, las hembras son marsupiales. Bueno, son marsupiales todos. Pero las hembras tienen una bolsita que aquí la veis, que es un poco grimosísima esta foto, pero es para que veáis cómo están las crías ahí, metiditas, porque nacen ciegas y de muy pequeño tamaño. Y son animalitos que si los parieran y los dejaran en la tierra, se morirían. Porque son indefensos. Pero fijaros que aquí las guardan un tiempo y luego a la derecha veis la última foto en la que ya tiene la hembra, todas sus ocho crías que hemos estado discutiendo si eran ocho, no habría, no sé dónde hacer. Bueno, contad a vosotros y derecha. Yo creo que son ocho. Pues ahí las lleva, las sigue cuidando. Fijaros que no dice venga, ya soy mayor de sí. después de marchar. Todavía las cuidan, o sea que se lo pasa a ver la madre de Zaligüeya con tanto animalito. Y aquí están los principales depredadores. Pueden ser zorros, pueden ser ratos, pueden ser agarrapaces, pueden ser los mamíferos de gran tamaño. Ya veis que no se libran las pobres, que son jugositas y deliciosas para todos los demás. Y estas son las zonas donde se distribuye y ya veis ahí una estrellita en California en la que no está. Bueno, mantengamos la cosa tranquila ahí en esa zona del mundo y que no se siga expandiendo. Y aquí es el rastro. Ayer hablamos un poco del rastro de los conejos, por ejemplo, que a través de las cargutillas y de las huellas se dejan podemos saber dónde están. A veces también el pelo nos ayuda o las plumas. Bueno, pues en este caso son las huellas. Las huellas de hacer huellas son muy especiales porque la pata trasera veis que tiene un pulgar oponible muy parecido a nuestra mano y la mano derecha también porque, o sea, la mano derecha, la mano delantero, las patas delanteras son parecidas de nuestras manos porque son también permiten agarrar cosas y les permiten manipular con eso. Son tamales comiendo frutas, comiendo, buscando insectos y se parecen un poco a los mapaches. No sé si os recordéis aquella foto del mapache con la mano totalmente, con la pata, pero con la pata totalmente abierta. Y ya para acabar, como siempre, un toque famoso. Pues aquí vas a tener las tarigüeyas del lado de hilo que sale en el capítulo 3, que están un poco a lo que se llaman Crash y Eli y seguro que habéis visto la peli o algún corto y las habéis visto haciendo payasadas todo el rato. Eso es un poco como lo quieren vender, que las tarigüeyas están un poco locuelas, pero fijaros que la verdad las pobres pasan desapercibidas hasta incluso con sus depredadores. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo si os queréis hacer la tarigüeya porque este vídeo lo he hecho en homenaje a Pablo y a Angelita que me han enviado un vídeo haciendo las tarigüeyas ellos y me han convencido rotundamente. Así que si queréis que haga un vídeo también de alguna cosa que os guste mucho, pues una forma muy interesante de convencerme es que habéis ese animal que yo rápidamente me lanzo a la aventura. Así que como siempre muchas gracias a todos los que he consultado y a vosotros por vuestra atención. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!